Yo quiero que me reconozcan como una estrella. Lo importante es el estilo, no estar en un escenario. Miguelito Famemus, el David Bowie de Lanús. Una demostración de que no solo el rock y el pop pueden dar al mundo gente con estilo. Le tomo el pedido. El David Bowie de Lanús estaba en marzo de este año trabajando en una remisería. Si ya se lo mando, en cinco minutos. Sin embargo, los sueños de ser una estrella de los recepcionistas de remisería quedaría finalmente trocado, ya que su llamativo estilo provocaba ciertas dudas entre compañeros y clientes de la remisería. Ya se lo mando. Ya sé, ya sé que estoy despedido. Me di cuenta que el estilo no es algo valorado en nuestra sociedad. No ven que soy una estrella. Mi padre tampoco. Te toca a vos. Miguel, a veces me parece que sos un pelotudo. El David Bowie de Lanús luego encontró otro menester. Viene la parrilla. Y ahí viene la soda. Allí también trataba de hacer su tarea con ritmo y elegancia. Pan y ensalada. Pan y ensalada. Una forma quizá demasiado sofisticada para el conurbano. Sal y aceite. Sal, sal, sal. Sal, aceite, aceite y sal. Y lo mismo volvió a ocurrir. Ya sé, estoy despedido. Perdón. La incomprensión del David Bowie de Lanús también puede apreciarse cuando se lo ve caminando cerca de la estación. Nadie entiende lo que es el glam. La ignorancia acusa de homosexualidad a lo que no se conoce o no se permite. Vos sos medio puto, ¿no? ¡Epa! Se te habrá escapado. Bávaro comprende que soy una estrella. Mientras tanto yo empecé mi propio ciclo en Canal 78 de Cabo de Lanús, donde la gente me puede consultar sobre cómo hacer las cosas con estilo. Damián de Lanús nos pregunta cómo usar un hisopo. Clara de Lanús nos pregunta por la manera de condimentar un pancho. Ketchup es lo que necesita este pancho. Ketchup. Marina de Lanús nos pregunta cómo quitar listamente una pelota. Miguel Jamemus ahora trabaja en limpieza, maestranza y mantenimiento. Y ya ha colgado su primera producción visual en YouTube. Tener que estar en un escenario para ser admirado y aplaudido es una injusticia. Yo tengo estilo y soy una estrella. Haga lo que haga. So papá, está tapado el baño, so papá, está tapado el baño, so papá, está tapado el baño, so papá. I was moozling you. It's not true of my girl. I was bullied you.